Música Y nuestra intención es que ojalá todos pudieran salir de la calle, no estar con estos fríos, menos ahora que se anuncia algo de lluvia, y pudieran venir a las hospederías, las hospederías ahora hemos hecho los arreglos para que tengan más cupos, de manera tal de tener más capacidad y que todos puedan venir. Y este es el regalo de la estrellita. Muchas gracias. A la familia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.